En todo tierra caliente a mi me miran paseando Divulgan que son valientes, que son más peores que el diablo Lo cierto es que más de veinte se la pasan trabajando Una fuerte mexiquense de Michoacán y Guerrero Abundan guachas ardientes que ojalá yo fuera eterno Para bañarme en su fuente y así calmar sus deseos Arceles, el punto de tamo, les brito yo mi respeto Hay fiestas en todo el año incrementando el comercio La fama de un calentano la sabe ya el universo Que hermosa tierra caliente estés presente porque tu gente es muy especial La vida pronto florece en pocos meses por tantas guachas que ahí se da Sabemos que ya en Siguaccio destilan diario mejor mezcal Y el río de Kutzamala y el río Balsas te adornan más Y Zapatele, Euticio Las reces de Temirano, Santa Teresa y Cuyuca Con gusto te dan la mano los de la arena y tachupa Con previsión veneramos a la Virgen de San Lucas Escucho las balaceras bailándome un zapateado Corridos y unas rancheras que hasta me sudan las manos Levanto la polvadera parece que ando volando Me encantan los geripeos, levanto a la sítula playa Suspiro por un sombrero y el pan de mi tlapehuala Amigo soy muy sincero, que en paso de arena me haya Hermosa tierra caliente estés presente porque tu gente es muy especial La vida ha puesto florece, bucón meses por tanta guachisca y sedal Sabemos que ya en Siguaccio destilan diario mejor mezcal Y el río de Kutzamala y el río Balsas te adornan más Y el río de Kutzamala y el río Balsas te adornan más ¡Suscríbete al canal!